En la noche del homenaje al payador, al día del payador, vamos a recibir con un fuerte aplauso hijo del pago de Montermoso, amigos de Coronel Dorrego, infaltable, encantada, infaltable en eventos tradicionalistas, hoy de la mano y cabrestiando al padre viene su hijo. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a Don Jorge y a Don Facundo Aguirre en la noche del pago de Coronel Dorrego. Bienvenidos una vez más a Ciudad Municipal. ¡Gracias! 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 vamos a hacer una chacarera de los hermanos Simón que se llama Añorando así que, para ver ruido a botitas Estoy en tierras lejanas y una pena me domina cuando recuerdo el pago el pago de esa gavina de mi rancho ribeño mi porterito a mi ampero mi linda mazalita mi perro de género mi guitarra compañera en su fundita de lienzo colgadita de un pago junto a mi cartel de vientos mañana es mañanita y si mis años se animan de un galo peternado cuando me vuelvo pasa la mina Según día El corte al carnovales son brinda de los saleros si abren mucha desierta con viejos miraderos Arroyos de tu alcacita vienen del monte vecino y una canción que pasa que está en las aguas del río Parece un panda y la luna como tú con culaje estrella blandita de un galo peternado van a aromar toda senda mañana es mañanita y si mis años se animan de un galo peternado me vuelvo pasa la mina Muchas gracias Gracias a los chidos Y a los chidos Bueno Con los bailarines vamos a cerrar la parte y vamos a hacer una samba que se llama La Nochera de Jaime Dávalos y Ernesto Cabezas y bueno la hacemos a todos a todos nuestros Cuando quieras Ahora que estás ausente mi canto en la noche te lleva Tu pelo tiene el aroma de la lluvia sobre la tierra Tu pelo tiene el aroma de la lluvia sobre la tierra y tu presencia y tu presencia en la pinta dorada de luna se aleja hacia el corazón del vino donde nace la primavera hacia el corazón del vino donde nace de la primavera de la primavera de la primavera mojada de luz sirviendo y tu cintura encendida por las estrellas de la primavera de la primavera de la primavera robar robarte guitarra adentro hacia el tiempo de la madera robarte guitarra adentro hacia el tiempo de la madera cuando cuando en la zambante canto en la noche sola recuerda mirando morir la luna como en larga y triste la ausencia mirando morir la luna como en larga y triste la ausencia mojada mojada de luz en mi tarda noche siguiendo hoy tu cintura encendida por las estrellas siguiendo hoy tu cintura encendida por las estrellas chau muchas gracias muchas gracias a los chilos a los a los un gran aplauso quiero pedir para ellos muy bien gracias por la paz bueno ahora ya vamos a tratar de dedicarle humildemente una obra de alfredo citarroso una milonga que se llama el violín de necho chau me chau Toca el violín en la orquesta, cara de chiquilín sin maestra. Y la orquesta no sirve, no tiene, más que un solo violín que le duele. Porque a Becho le duelen violines, que son como su amor chiquilines. Becho quiere un violín que sea hombre, que al dolor y al amor no nos nombra. Becho quiere un violín que no ama, pero siente que el violín lo llama. Por las noches como arrepentido, vuelve a amar ese triste sonido. Mariposa, marrón de madera, niño violín que se desespera. Cuando Becho lo toca y se calma, queda el violín sonando en su alma. Porque a Becho le duelen violines, que son como su amor chiquilines. De hecho quiere un violín que sea hombre, que al dolor y al amor no nos nombra. Vida y muerte violín, padre y madre, canta el violín y becho es el aire. Ya no puede tocar en la orquesta, porque amar y cantar es opuesta. Laura, nena, ready, ya no puede tocar. collections en la orquesta, porque amar y cantando sobre todo el á究 a la felicitación. Muchas gracias Con silencio, con aplauso Bueno y ahora si nos vamos a despedir Con un solo de guitarra Del gran maestro Ben Fleury Que se llama Melonio de la Yer Con un solo de guitarra Del gran maestro Ben Fleury 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 Del gran maestro Ben Fleury